No consigo coger a la gata, como habéis podido ver, así que... ¡Tarán! ¡Hala, ya está! Bueno chicos, ¿qué tal? Buenas a todos. ¡Hola a todos! ¡Hola, Zen! ¿Cómo estás? ¿Alguien de otro hablante inglés en la sala? Ahí que es... ¡No mucho! ¡No, Gerardo! ¡Ese no es Belzebú! ¡Belzebú es negra, tío! ¡Belzebú ha cambiado de color de pronto y se ha invertido! La gata... A ver, oficialmente se llama Audrey, pero era un nombre que es demasiado tal, y entonces yo la llamo Topa, porque siempre que la luz hace así... Y parece un topo, así que la llamamos Topa aquí en casa. Tiene bastante mala leche, pero bueno. Conmigo no, pero con otro sí. A ver si aparece por aquí. Topa, mira, vente para acá. Nada, está malo suyo. Bueno chicos, pues nada. Se me oye bien, supongo. Se me ve... Bueno, esto... La cara tampoco tiene mucho que verse, pero... Se me escucha, se me ve... Más o menos bien. Tengo por ahí el texto, por eso estoy mirando hacia un lateral. Y así me lo puedo poner un poco más centrado. Y me parece que estoy mirando a... A ver... Cosas del directo... Bueno, hemos conseguido empezar puntuales, eso ya es una cosa... A tener en cuenta. Madre mía, será por... Trastos. No os enseño la mesa de pintura. Eso no... Me da vergüenza. Aquí un poco mejor. Bueno. Post potente y sexy. Bueno, pues nada, a ver. No sé si... Antes de empezar, no sé, ya que estáis por aquí, queréis... Preguntar algo sobre el... Kickstarter o... Algo así, alguna duda o tal, o... Directamente vamos... Guardando la miniatura y ahora ya vamos hablando sobre todo un poco y... Blablabla. Lo que vosotros lo digáis. Yo estoy aquí, son las 8 y 5, pues hasta las 9 y media, que es la hora de cenar. Pues estupendo. Hi everybody, English speakers. New English speakers that enter... In the last minutes. I'm asking for... Questions about the Kickstarter... Of the Dangean Classics. You have... Any questions, you can... Make it now. And it will try to answer as best as possible. And if not, we can start painting the... The extra pieces from Gullgoron. And you will see the miniature... In motion. And during this process, you can ask everything. And it will ask again. So... Questions, preguntas, no? Nada, pues nada. Vamos a empezar. Me veo un poco desenfocado ahí en la cara. Bueno, para lo que hay que ver, tampoco es que... No tengo cámara de paleta hoy, ¿vale? Porque la he puesto para el careto. Pero bueno, si queréis ver alguna mezcla, os la enseño y ya está. Como son piezas del enano, que además son todo cobres, o generalmente cobres, pues tampoco va a ser una paleta especialmente complicada, ¿vale? Así que, eh... Bueno, voy a poner aquí un poquito más de orden. No mucho, pero un poquito. Y ya está. Bueno, pues voy a empezar. Y mientras, pues entra alguien más, pues mejor. ¿Cuántos somos? ¿7, no? ¿8? Ah, no, ¿20? ¡Hostia! ¡Qué barbaridad! Voy a... hacer una cosa para que se entere todo el mundo. Esto mola porque esto es hacer un directo en Instagram de un directo en... que no sé ni cómo se hace. Aquí, directo. A ver. ¡Tanán! Esto es lo más raro. Es lo más raro que se ha visto. Es como eso de... ¡Hola, a todos! Puedes ver el streaming que está empezando en el canal de YouTube. YouTube channel. Y... ha... ...glue ground re green Y each pieces, аль... orinn... pieces... Extra pieces. Colors from SCAE75 from AK and dimle palette, and everything It's ready to start, so... join us the YouTube channel Inmotion Creations. See you there. Bye bye. ¡Qué divertido! ¡Hala! No sé si salga. Bueno, que vamos a empezar ya, que no tengo ni puñetera idea de estas cosas, solo un coñazo y ya está. Doble streaming. En fin, esto es como cuando daba error Windows y te hacía ahí las ventanas y tú sabes y pues eso es lo mismo, te hacía ahí una movida, que no veas. Muy bien, Juan, ya tienes la birra en la mano, ostia, pues mira, ya tienes más que yo. Bueno, vamos a empezar, ya está, voy a cambiar esto, que se vea la miniatura que es más interesante y ya estamos. ¡Toco! ¡Hala! Bueno, pues a ver, mira, puedo dejar hasta la paleta por aquí a lo mejor y no molesta mucho, pero vamos. Bueno, pues aquí tenemos a Gulgorod, a ver, que lo veis ahí en pantalla. ¡Qué cabrones! Pero no bebéis ahora cerveza, que yo no puedo, que tengo que pintar. Bueno, pues aquí está el suso dicho. ¿Se ve bien? Sí. Vale. Pues hala. Lo que pasa es que esta miniatura... Bueno, voy a hablar un poquito de ella, ¿vale? Porque yo creo que es una cosa que no sé si nos ha quedado corta a la hora de hacerle kickstarter y explicarlo. Las figuras están pensadas para que las pintéis, ¿vale? Para que las pintéis a cualquier nivel, entonces son figuras que a la hora de esculpirlas, pues yo siempre me andaba peleando con Víctor para que fuesen sencillas, ¿de acuerdo? En el sentido de que tienen superficies relativamente amplias, grandes, no tienen un exceso de detalle, con lo cual a nivel motriz no van a exigir demasiado, pero sin embargo, pues es complicaros todo lo que queráis. Por ejemplo, pues el... A ver si puedo acercar aquí un poquito. No sé, pues por ejemplo el cuero, ¿no? Si lo enfoca. Vale. Pues el cuero, el cuero tú lo puedes pintar más normal o le puedes empezar a meter textura y todo lo que tú quieras y ya está. Entonces, pues esa es un poco la idea que persigue, digamos, todo el diseño de las figuras, ¿no? Que a alguien que acaba de empezar no le tire para atrás porque sean muy complicadas, pero que a alguien que ya lleve tiempo pintando, pues las pueda disfrutar porque se puede explayar todo lo que quiera. O sea, de hecho, yo no he podido esperar mucho con ellas porque no he tenido mucho tiempo. Pero esta figura, pues fíjate, te da para hacer tatuajes, para hacerle texturitas en la chaqueta, para darle más caña a los cueros si quieres, brillitos en el pelo, o sea, no sé, lo que te dé la gana. Y la gracieta es que, claro, esto es un final como un Mr. Potato. Lo voy a aplicar esto en inglés antes de pasar a la siguiente parte de Mr. Potato y ya nos ponemos con ella. Chicos, estoy explicando que, detrás del diseño de la figura, he estado hablando muchas horas con Víctor Aguilar, el Sculptor, para diseñar una figura que es fácil pintar para los ricos, o personas que están empezando en el hobby o cualquier cosa, pero ofrece, porque tiene una gran superficie o áreas para pintar muchas posibilidades. Por ejemplo, puedes añadir muchas texturas en las esquinas o en la parte superior de las vestidas, o en la letra. Puedes añadir texturas o no. Es up to you. Pero porque tienes una canva blanca para practicar o hacer un ejercicio complejo hasta el punto que quieras. Así que creo que esta es la principal y la más importante de estas figuras, que son fáciles para los ricos, pero son complejas para las personas experimentadas o pintores. así que, en mi caso, en las figuras, no tengo mucho tiempo para pintarlas. Así que son buenos y no más. Pero creo que puedes añadir mucho más detalles, como tatuajes, o más texturas en las vestidas, o más detalles en la piel, por ejemplo, pigmentación de la sangre, o 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 de la sangre. No hay muchas opciones. Y la siguiente parte que está interesada en estas figuras, y la razón por la que estamos aquí hoy, es porque son como, no sé cómo se llama en inglés, Mr. Potato. Este es un juego de potato, que puedes cambiar los ojos, los ojos, los ojos y los ojos, y hacer tu propio Mr. Potato. Estas figuras son más o menos similares, porque tienen muchas opciones. En este caso, el dwarf, por ejemplo, tiene muchas opciones. Voy a enseñar las opciones del enano, para que las veáis. Voy a pintar el enano, Juan. Bueno, las partes del enano. Las partes extra. Voy a pedir alguna pregunta antes de empezar. Bueno, pues, muchas gracias a todos por los cumplidos. Lo que decía es que la figura tiene muchas opciones. Por ejemplo, una de ellas, que es lo que vamos a ver hoy. El hacha es opcional, y le puedes poner un martillaco de armas a tomar. Enano está suelto, así que no os preocupéis. Bueno, si consigo encajarlo, lo mismo, si no, tendré que poner algo de pegamento. Pero bueno, le pongo BlueTac. También tengo BlueTac. BlueTac. ¿Dónde es BlueTac? Por aquí BlueTac. Se lo quito a la hombrera. Podéis ponerle con el martillo. Podéis ponerle con el casco. Que encaja ahí perfectamente con un puntito de pegamento, que yo, evidentemente, no le voy a echar ahora. Podéis ponerle las sombreras. Voy a ponerlas superpuestas con un pegote de BlueTac. Pero igual tienen la forma por dentro para que encajen. Y... ¿Dónde está la otra hombrera? Ah, aquí. Perdón. Aquí hay otra, por ejemplo. Vale. Vale. Y luego tiene la ballesta, que va aquí detrás. Que es bueno. Si queréis hacerle ballestero, le podéis hacer ballestero. Todos los encajes por el transo para que lo podáis poner o no. Y no se noten. Creo que esta va así. Con cacao ya. Ahí. Entonces, bueno. Este es el enano full equip. Que va con todos los elementos preparado ahí a la batalla. Batalla. Ponte guapo. Yo creo que lo que mola es un poco que... Y que yo lloviendo un poco por opiniones de la gente. Que cada uno tiene su preferido. Al final, pues hay gente que le mola el enano acorazado. Hay gente que le mola el enano con martillo. El enano sin nada. Yo qué sé. Yo creo que también depende de lo que hayáis jugado en vuestra infancia a dragones y más moral. De ahí al rol. Que llevaseis el enano chetado con armadura o lo llevaseis en plan... ¿Cómo se llamaba? Joder. El enano este... Como un trampero. Bueno. Me entendéis. Y pues eso. Un poco varía lo que queréis. Mira. José Luis. Como nombrera. Pues como nombrera. Hala. Ya está. Así que... No sé. A mí... Creo que es una manera de tener una figura con un montón de opciones. Y además nosotros no hemos encarecido el producto por tener muchas opciones. Hemos mantenido al mismo precio. Perdemos un poco. Pero bueno. Creo que enriquece también el final, ¿no? Enriquece. 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 Es un poco más caro porque de eso. Nosotros perdemos un poco de dinero. O sea, es más caro. Es más caro. Pero sí. Es más caro. Es más caro. Es más caro. De la verdad es una cámara segura süruta. No y se lo tourás. Aunque hay muchos dépendidos y felicidad munimos. O sea, es más caro. Demer ni recortar los divisiones de J$%&&%&&%&&%&&%&&%&%&$&%&&&$&&%&&%&&&$&&$&&&$&&%&$&&&%&$&&&&%&&$&&%&%&$&&&$&&&%&& вашies. all of them are full customizable and all of them are easy to paint or not, up to you. Ok. ¿Vais a desbloquear el PDF de receta del Boxart? Bueno, la verdad es que no he grabado ninguna de estas en proceso y mi idea era volverlas a pintar. Entonces, seguramente en el futuro haya PDFs y cosas, hay muchas cosas por desbloquear, lo que pasa es que realmente el Kickstarter no está avanzando demasiado, entonces no sé cómo se va a quedar la cosa. Todavía quedan muchas cosas por sacar, va a haber versiones adicionales de Mark y de Rodrigo Acore, de Alphontaine que se va a hacer streaming y de AizArroba, y espero que con eso la gente también se anime y siga y ponga a desbloquearlo todo, porque es un poco lo que queríamos igualmente, incluido la caverna que va detrás. Pues sí, Mark, todos los personajes vienen con varias opciones. De hecho, no lo voy a enseñar ahora porque va a salir esta semana, pero el Bárbaro tiene dos hombreras y una cabeza con casco y un escudo a la espalda, la elfa tiene un bastón de estos dobles y una cabeza con... bueno, todos tienen dos cabezas, básicamente, y luego todos tienen al menos otra opción de armas, a veces tienen dos, o algún elemento extra adicional, como por ejemplo el Bárbaro no tiene armadura, o la elfa tiene... no, la elfa no, la elfa tiene dos cuchillos, la lanza, el Bárbaro tiene las dos sombreras y el escudo, y el mago tiene un combo de magia distintos, con bastón, sin bastón, una magia muy grande, bla bla bla, bueno, está muy chulo también, pero son cosas que, bueno, que tenemos que ir enseñando poco a poco, o que vamos a ir enseñando un poco más adelante porque, además, no tiene mucho sentido para mí enseñarlas muy pronto, si todavía no hemos avanzado para ir desbloqueándolas, pero todas tienen varias opciones, y lo que os digo, tienen el precio de una figura normal, pero te vas más piezas, que luego además las puedes usar para usarlas en la peana o lo que quieras, si no se las pones, pues bueno, ahí ya cada uno. Ya, Juan Castro, yo también he sido máster mucho, la verdad. Pues sí, están muy inspirados en HeroQuest, al final, yo juego al rol desde que era muy pequeño, y bueno, pues al final he tirado un poco siempre de esas referencias, ¿no?, para sacar esto, creo que era muy bonito volver un poco a esa infancia o no tan infancia, porque yo juego todavía, o sea que, ya me diréis tú que infancia, pero yo creo que era chulo volver un poco a eso, a los héroes clásicos y no complicarnos mucho con personajes extraños inventados ni nada de eso, así que bueno. Bueno, pues nada, voy a pintar las piezas, básicamente va a ser una demo de no metálico cobre, ¿vale?, porque viene a ser más o menos lo que he hecho con el enano. Bueno, el martillo de momento lo dejamos por aquí. Voy a ponerme con la sombrera, voy a pintar solo una, no sé si queréis que pinte alguna en especial, lo digo porque hay una que está como más afectada por la parte oscura y otra que no, que es, digamos, más luminosa porque viene del lado este. Bueno, en realidad un poquito las dos tienen, pero no sé, que si queréis que le pinten alguna, o el casco, si queréis que empiece por el casco, también voy a tener tiempo de pintarlo todo, o sea que bueno, simplemente empiezo y a lo mejor me hago la semana que viene con otra cosa. Así que alguna preferencia en especial. Mola porque yo hablo, pero ellos llegan 20 segundos tarde. Mi figura favorita del pack. Estoy entre el bárbaro y el enano. El bárbaro a pelo y el enano, uy, el enano, no, perdón, el bárbaro y la elfa. Aunque el enano la verdad es que cuanto más lo veo, más me mola, porque creo que tiene mucha personalidad. Pero la elfa me mola también mucho. Entonces no sé si el bárbaro, porque yo siempre he sido muy de bárbaros y esas cosas, o la elfa, porque la elfa además tiene cositas, detalles muy chulos. Por ejemplo, el arco es un yumi, que es un arco japonés, que le da un rollo también bastante diferente. Y luego la pos y tal mola, y luego tiene la opción del bastón doble, o la de asesina, yo creo que queda muy chula. Y yo nunca he sido muy delfo en el rol, pero la verdad es que esta queda muy bien. Y si no, el bárbaro. El bárbaro que yo soy muy de eso, entonces me tira mucho. Pero la verdad es que en general no sabría muy bien con cuál quedarme las cuatro. Creo que esas dos son mis favoritas, te diría que incluso el bárbaro, pero es como un padre y sus hijos, ¿no? El cual dice que es más feo. No, no. No, no. No, no. Pero si hay alguien más, de los Estados Unidos o de Europa, o de cualquier parte de Europa, si es el caso, por favor comenten o digan algo, o preguntan algo. Es difícil para hablar en inglés cuando estoy mirando la pantalla y veo que hay una pregunta o algo así. Así. Pipi, el casco de la vera derecha. Bueno, pero dicen que el casco, que el casco de la vera. Que el casco, casco, venga. Bueno, vamos con el casco. Bueno, otro día me hago una del mago Me hago un streaming con el mago también Además ese es desde cero La bocetamos y lo hacemos OSL ahí a lo loco Bueno, venga, vamos a pintarle el casco Lo primero Nos cogemos al señor Wulgron Wulgron Steelbird Le ponemos el casco Y le tenemos que buscar un poco Vamos a hacer un poco de boceto Primero, para saber dónde vamos a poner las luces Y demás Ahora os enseño los colores que uso ¿Has usado aerógrafo? Sí, claro que he usado aerógrafo Mucho más rápido Para integrar las partes del corte de luz Sobre todo Porque si no me nudo coñezo Bueno, por ejemplo Digamos que toda esta parte frontal Eso es sin aerógrafo Pero toda esta parte de aquí Para meter el sombreado ¿Vale? Pues eso sí lo lleva De hecho, están prácticamente pintadas por delante Porque al final iba con el tiempo justo Aquí va un hacha Que no se me ha puesto ¿Qué es esto? Pues mira, ya tengo otra cosa que pintar Esto va por aquí colgando Así Sí, así Ahí llevo un hacha también Me he armado hasta los dientes Y bueno, lo que decía Que he tenido el tiempo justo Entonces, pues bueno Hay cosas que me he tenido que hacer Más o menos rápido Y... Y ha sido con aerógrafo Claro, para agilizar Es una cosa que aprendí de... De Enrique Velasco De Muse Hace ya, pues un montón Conhece el curso con él Que él trabaja mucho Mezclando aerógrafo y... Y pincel Sobre todo en una fase inicial Donde tengo un color A ver Por aquí Pues ahí está diciendo Que él usa mucho el aerógrafo En combinación Con el pincel Y bueno A mí es una manera de trabajar Que me gusta Y la... La he aplicado aquí también Ahora os enseño la paleta Bueno, mira, lo voy a enseñar ya Así voy viendo los colores Hola, todo el agua A ver Marrón Y por aquí vamos a usar también De Scala Artist El... Acá Este El... Ocre Marrón Pardo oscuro Bueno A ver si me acuerdo Si este era De los colores o no Que tampoco Que yo soy un poco Para eso Un poco de desastre Pero yo creo que sí Que eran esos Bueno, estos son más o menos Los colores que he usado Pues como podéis imaginaros Esto es un poco La base Es un marrón bastante anaranjado ¿Vale? Con el pardo Oscurezco Más o menos ¿Vale? Y esto es un... ¿Esto qué es? Es un salmón De acá Que básicamente pues es una especie De color Piel rosada O algo así Y este Si no limpias el pincel antes Pues no sale Pero Este con el Marrón este Que hemos usado antes Pues ya tenemos Los tonos cobrizos Que podemos además modular Un poco Añadiendo Quitando amarillo ¿Vale? Así son un poco más anaranjados Y así son más rosas Y con el blanco al final Pues podemos añadir Un brillo final Si lo queremos Que yo añadí muy poquito ¿Vale? Básicamente es Digamos Esta es la progresión de colores Hola Rafael Así que No os enseño la paleta Durante el proceso Pero bueno Estos son los colores Que estoy usando ¿Vale? Decir Esto es la primera sombra Pues bueno Yo lo voy variando un poco Y en el caso del casco Además vamos a ver Luego cuando lleguemos A la parte de sombra Que realmente Lo que habría que meter Es azules Si no nos da tiempo Hacerlo Lo hacemos hoy Y si no Pues en el próximo streaming Pues lo hacemos Pues sí Alfonso Así de fácil Realmente esto es una progresión Muy normal De hecho un poco Lo que te puede costar A sacar un cobre Es sacar el tono del color Pero realmente Son como muy de bote Al final con estos Modulas la cantidad de luz Con estos Sacas el color Del que va a partir todo El tono Y con este Lo que haces es Darle el nivel de oscuridad Que quieres En vez de usar un negro puro He usado esto Porque esto Si te fijas Es una especie De marrón morado De hecho A ver Tengo por aquí un papel Tiene cierto deje ¿Vale? De hecho aquí en el papel A lo mejor lo percibís Hasta como un Como un morado Así oscurete ¿Vale? Con esto ¿Qué pasa? El morado Es complementario De los colores Digamos Amarillo O naranja Con lo cual Le doy un contraste Por complementario Y además Al no meter un negro directo No corrompo O destruyo el color De manera tan fácil ¿Vale? Tan inmediata Guys This is the Progression of color That I'm going to follow To create the Copper parts Of the figure This is an orange With a mahogany Mixed With the mix Of two of them I obtain this kind of Orange-brown Okay And adding this Salmon color I'm increasing The brightness And I can change A bit This brightness With a bit Of yellow This is medium yellow Not warm Nor cold And this Chains a bit More the brightness And the tone Of the First lights Of the copper And after that I can add a bit Of white To the mix And obviously More yellow If I want To make it A bit more orange And recover Parts of the color That I have lost Because I'm adding White And to darken The color I'm adding This dark What's it called Where is it This dark brown Ochre To the base Color Which is More or less This And I'm adding This color Because instead Of black Because this Is a color That have Some Purple tone Which is Complementary From yellow And orange Tones So I'm Adding contrast But not Losing too much Luminosity And And I'm Not corrupting The color Too much Because It's not A pure Black Okay So Let's start With the With the Helmet I have the Helmet On Gullgron And I'm Going to Place The Area That has The light In each Part Of the Helmet Because Gullgron Has a More Hola It's Everything Full of Water What Things I'm 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 Because Gullgron Has The The Focal light Coming from the Front More or less Or a bit From the Side But Mostly From the Front My Highlights Will be In Those Parts This One Upper And This Plain You can See that With the Airbus I have More or Less Standard Volume Place In The Helmet But Anyway I will Make it More Rough With The Brush In The Other Part A ver Que voy Pi 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 Juan Pues no lo sé No sé O sea Si Por qué no De momento Estoy a tope Y no me da La vida Para nada Así que De momento de enero Tendré la segunda parte De la peana Que por cierto Muchas gracias Porque es el primer Vídeo de peanas Que hacía Y si te ha gustado Y me dices A nivel de Oliver Sped Bueno eso ya es La hostia O sea Vamos que me digas eso Me parece genial Y te lo agradezco un montón Porque bueno Oliver es un referente En modelismo En peanas Entonces Pues Muchas gracias Y sí Que de estas figuras Se harán procesos De hecho Alfonso se va Bueno no sé si al final Lo va a hacer en streaming o no Porque dependemos De algunos tiempos Que nos han fallado Algunas cosas para las copias Pero va a haber streaming En directo Con el pintado del mago De hecho Que alguien lo pedía por ahí Así que bueno Y en el futuro Seguramente alguna de estas Salga también En parte Sí o sí Mira mira Rafael Mira con mucha atención Magia Vale Se puede poner Y quitarle el casco Igual que las sombreras Y todo Sí que hay figuras Que tienen la cabeza De Kitty Pond Pero en el caso de Enano Era la mejor manera De hacerlo Era con el casco Así que he visto Se ocurre un buen encaje Y la verdad es que se quita Y pone que no veas Bueno pues vale Digamos que este sería un poco El esquema Donde irían las luces más fuertes Y ahora vamos a coger Por ejemplo El marrón este oscuro Vale Y pues Como aquí todo esto es sombra Pues desde aquí Y sin darle la vuelta a la figura Directamente me tapo eso Vale Y ahora que lo tengo ya hecho Que ya está hecho Ya lo puedo quitar Lo pongo en Tienen un soportecito Hola Tom ¿Qué tal? Vale Y entonces ya tengo marcado Las sombras que van por aquí detrás A nivel de A nivel de que esta parte de aquí La vaya a detallar más o menos De momento la voy a dejar Muy emborronada Vale Muy así Voy a intentar ampliar un poquito Para que lo veáis más cerca Tiene sus limitaciones Bueno pues Entonces las sombras Las dejo aquí metidas Si amigo Javier Es el casco aparte No prestas atención Cuando te lo aguento Pero es así Vale Aquí también puedo meter Un poco de sombra Aquí que es la vista frontal Lo muy interesante Que tenga mucha Vale Así que de momento Pues a lo mejor no le meto O si que voy a meterle Un brillo fuerte aquí Que bueno Luego me lo puedo cargar Bueno un brillo No una sombra fuerte Vale Esto va a ser brillo Esto va a tener bastante brillo Esto va a ser un plano Muy intermedio de momento Y esto va a tener bastante luz Y por este lado Le voy a ganar un poco más de sombra Porque es la parte oscura Vale Recordad que la luz Venía un poco como Así Esto va a ser Bastante sombra Así que voy a ir ganándoselo ya Y Esta parte de aquí También va a ser luz ¿Cuánta? Pues seguramente Menos que el lado contrario Vale Menos que este Pero Va a ser más oscuro Pero de momento Me vale dejarlo así Porque tampoco va a ser Hiper oscuro Y esto como decía Sombreado ¿Vale? Todos los Planos interiores Y por aquí Lo vamos a meter en sombra ya Y ahora ya nos vamos a ir Al color normal Aquí como veis Estoy usando un pincel Bastante grandote Porque para estas cosas Pues bueno Voy más ágil Y tardo menos Vale Bueno Pues ahora me cojo El color intermedio Que es el Majo anigo Naranja este ¿Vale? El color Digamos Base del cobre Y Lo empiezo a aplicar Por todos lados Voy a respetar Zonas de luz A lo mejor Pero tampoco Creo que mucha Si tenéis preguntas Soltadlas Sobre cualquier cosa Sobre el proyecto Sobre la figura Sobre el proceso Lo que queráis Y yo ahora voy mirando Y respondiendo Ya le he hecho un poquito Del salmón A la mezcla base Y un poquito de amarillo Para ir metiendo Las primeras luces Que si veis Está todavía húmedo No ha secado Pero bueno Pues mira Así ya de paso Pues me funde un poco El color Esto por cierto No es una copia final Es una copia preliminar Lo digo porque Lo que estáis viendo No es la calidad final Y mira que ya creo Que la calidad es buena Es muy fácil Lo que estáis millones Lo que se缺a Lo que hace es quite o antes los diferentes tipos de oranje y puedes ver que el color no está seco pero en cualquier modo voy a agregar diferentes brillantes sobre este color blanco porque me ayuda a mezclar los tonos te acabo de ver offline pero sigo online, no? o he muerto o algo mmm hola, ¿sigo vivo? estoy pintando aquí para nadie ah, vale, joder que no he entendido yo, vale joder no se puede pintar tan tarde vale, gracias Alfonso ya comentarás y tal espero que te muele como sigue vale, que susto bueno cuando tengo esto así es un bocetillo vale y ya más o menos como queda o como funciona bueno, en este caso de hecho yo ya puedo ir secando un poco la pintura perdón bueno ahora que tengo esto más o menos ya puesto puedo volver a comprobar con el enano hola GULGORON esta es tu nueva armadura uuuuuh quedas muy sexy bueno pues aquí tenemos a GULGORON preparado ya con su casco vale pero claro todavía parece que lleva un casco de cerámica del pueblo entonces todavía hay que mejorarle eso vale, porque si no al pobre van a dar en la cabeza y lo van a liquidar así que volvemos lo ponemos pero ya sabemos que más o menos todas las áreas de luz funcionan uy no no, lavados no, déjate lavados no ahora ves como se funden no te preocupes pero lavados no lavado tú no controlas como estás poniendo la pintura como lavado tú lo pones y que sea lo que dios quiera y eso no es lo que nosotros buscamos aquí nosotros buscamos controlar que es lo que estamos haciendo entonces he llegado a este punto me cojo un pincel un poco más controlable en este caso esto es un 2 de rosemary que está muy bien también y entonces yo ya tengo más o menos las áreas plantadas con luces y sombras pero de manera muy general un metal al final tiene como unos brillos muy rarunos vale, muy específicos y no nos valen este tipo de de luces y de sombras así que lo que vamos a hacer es empezar a a jugar con los diferentes tonos que tenemos puestos en la paleta que son estos os lo recuerdo vale sombra, medio sombra base luz y más luz más o menos de acuerdo yo juego una partida Juan de Dangers and Dragons también en la que nos acaban un nada más de empezar la partida éramos todos nivel 1 o nivel 2 nos sacaban al super malo malísimo para hacer una lo que sé pues el típico la típica parte que tienes que irte corriendo ¿no? o lo que sea y íbamos con un colega nuestro que además es muy es muy de esas cosas joder le disparo con la ballesta le disparo con la ballesta sacó un 20 y joder sacó un 20 y tal y dice bueno es un 20 pero no le matas y tal y bueno pero tío otra vez porque si es doble 20 y triple 20 pues hay diferentes efectos ¿no? entonces sacó doble 20 y triple 20 que triple 20 en Dangers and Dragons será muerte instantánea entonces mató al malo malísimo en la primera partida sacando un triple 20 con una ballesta y lo que no podíamos reír no tuvo vamos no tuvo igual fue buenísimo triple 20 que de entonces todos los malos eran volparinos para que no fuesen fuesen inmuneables a muerte instantánea bueno llegado a este punto lo que hago es ir pesclando todo Kiel 75013 consincestia consincen joder que palabra consinc... cons... decency of my pain ah... consincency for bases more or less from the from the pot it's covered and if I'm I want to uh... uh... transitions or mid transitions this other one and when I want to glaze more or less this one which is a bit more sorry quite transparent this is like from the pot a bit of water and like uh... I don't know skim milk or something similar three different consistencies for the paint difficult word Javier no te inventes cosas eh? well now I'm outlining uh... all the shadow um... areas of the not areas all the shadow gaps of the of the figure I'm not being too careful with that because I'm painting later again but uh... this part is important because it adds it's it adds uh... uh... more detail and more definition to the figure without doing too much it's just uh... recovering the gaps of the or different lines of the scalp and I'm using uh... this dark brown but you can use I don't know black or it's up to you estoy repasando todo todas las eh... los perfilados, vale? de los diferentes eh... huequecitos, ¿no? las diferentes eh... partes de sombra de la figura eh... sin mucho cuidado porque tampoco me importa mucho ahora pero sí que me sirve para recuperar un poco la definición del casco vale? que se pierde al... a la bocetar como soy hi fear gfx vale, ahora tenemos esto que es el global Oscar sube que no se ve nada que no se ve nada así se ve, ¿no? ahora sí efectos de runas en el casco ahora no, el efecto de runas es mételo al final tú lo pintas normal y las runas las metes al final de todas maneras, si haces un... vale, la tenía, pero ya no, vale eh... si haces un... un casco con NMM no le merece mucho la pena meterle sus efectos la verdad bueno, ahora me cojo un color de luz y voy a empezar a añadir reflejos este es uno por ejemplo y este va... aquí hay otro, ¿no? pues este está más o menos claro y ya incluso puedo hasta perfilar en luz ahí tengo otro esto para que me genere contraste entre este plano y este como mínimo vaya en ese tono luego a lo mejor a esto lo escurezco un poco más pero aquí voy a añadir un brillo aquí va a ir una sombra y aquí lo voy a dejar así aquí tengo este brillo, vale que lo repaso perfilo y a lo mejor me interesa aquí sacarme un segundo brillo ¿por qué? porque en esta vista la que tenéis vosotros aquí ahora pues me golpea este brillo principal pero aquí puedo sacar uno secundario ¿vale? que además me va a recuperar esta forma, ¿no? del casco para rescatarme ese volumen y lo va a hacer más interesante y aquí frontalmente puedo añadir otro que luego estos brillos los hagamos más o menos brillantes, ¿no? menos luminosos eso ya lo decidimos luego de momento pues lo vamos poniendo porque ya me da un aspecto de... o sea, me da una referencia del brillo que voy a poner y por ejemplo este brillo de aquí principal dado que la forma del casco aquí es más o menos la misma y es plano, ¿no? es casi como una... una placa pues puedo también marcarla y perfilo ahí aquí igual sigue por aquí aquí hay formas extrañas que son estas de aquí pero pueden tener también el brillo metido pues lo meto en los perfilados perfilo y aquí abajo también y ya borde inferior borde superior ¿vale? y ahora eh... el plano principal esto que es una esfera pues no me va a complicar tampoco en exceso pero lo metemos aquí lo que sí que es interesante es que llegue hasta el final que llegue hasta aquí ¿vale? ahí ¿por qué? porque así cuando llega aquí el brillo digamos que la luz recorre todo esto choca aquí y aquí me va a cambiar ese área va a tener otra iluminación porque es un plano distinto es un plano y otro plano ¿vale? entonces yo lo meto hasta aquí y de hecho sigo toda la línea con el color luz para que me rescate ese volumen ¿vale? esta parte resulta que aquí metí cierta oscuridad que se me mezcló con el color que había aquí detrás y lo hice más oscuro eh si yo ahora cojo y pinto esto y dañando toda esta luz resulta que el contraste a lo mejor ya es hasta demasiado ya no me hace falta tanto contraste o no, no lo sé todavía no termina de hacerlo pero lo que quiero decir con esto es que cambia ¿vale? ¡hala! y puedo añadir un puntito final de luz muy exagerado aunque luego lo corrija y lo quite en brillos finales luego luego al pintar sobre el blanco me va a ser más fácil también disminuir ese tipo de brillo meto ahí meto ahí aquí a lo mejor no lo meto porque ya sé que no voy a meter esa clase de brillo ahí ni de coña pero aquí sí y aquí pues software también y llegado a este punto sí que me gusta seguir perfilando me vuelvo un pasito atrás en el color y perfilo también estos bordes como veis no soy muy cuidadoso con el perfilado todavía porque sé que me queda mucho trabajo por hacer entonces simplemente quiero que más o menos se vayan viendo pero tampoco me vuelvo loco dejándolos perfectos vale si ya me alejo un poquito veis que va apareciendo una cosa metálica cobriza bla 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 de hecho lo que tengo que ir probando mucho también es que no me descuadre demasiado con el aspecto general del cobre en Google tengo que ver que le pega ahí lo tenéis vale compruebo a ver realmente normalmente esto la tendréis montada entera ¿no? pero como yo tengo que ir quitando y poniendo porque además me es más cómodo y no puedo dejar la pieza puesta porque yo necesito poder enseñaros las dos versiones y hacer fotos de las dos versiones sin pintarme las dos veces igual que sería un poco como me muero pues me es mucho más cómodo hacerlo así pero me es más cómodo también poder quitarlo y ponerlo e ir comprobando y luego ya manejarla desde el bote entonces yo sé que ahora mismo funciona funciona bastante bien puede mejorarse el efecto de cromado, metal, no metálico y tal pero la idea ya está entonces ahora seguir trabajando sobre lo mismo es potenciar todavía más la idea ¿no? del metálico que es que tenga mucho contraste básicamente no se puede hacer que se esté mal el kickstarter está abierto hasta el 13 de janeiro y se puede entrar en cualquier momento por supuesto ¿12 o 13? no sé no sé 12, Rosa Frias dice 12, por supuesto es 12. Ustedes pueden ver que no estoy en los datos, esto es parte de Carlos' trabajo. Estaba diciendo a los ingleses que cuando alcanzamos el contraste en las diferentes brides, que hemos añadido el helmet en las diferentes áreas, muy raro, como se ve, porque esto no es planificado, puedo revisar con GullGron, y puedes ver cómo lo hice hace un minuto. Y si todo está funcionando en la manera que quiero, no estoy pintando esta parte, estoy centrando esta parte, si todo está funcionando, puedo ahora trabajar y gastar más tiempo en hacer esta transición más lenta y el contraste más alto. Y incluso en este proceso, quizás estoy añadiendo más brillantes para añadir más contraste o para simular mejor el efecto del metal no metálico. pero la idea es que no está en lugar y está funcionando correctamente. Así que ahora continuamos por mezclar y añadir más contraste en la figura. En este momento, tengo que ser más cuidado y más preciso en mis brazos, para lograr el efecto que quieren. ¿Está enfocado o sí? Vale, bueno, pues seguimos. Sigo trabajando con la misma gama de colores, ¿vale? Pero como digo, ya estoy un poco centrado en la parte más que empiezo ya a refinar. Pero hay partes, por ejemplo, en las que voy a ver ciertas dudas o cosas que a lo mejor tengo que cambiar, o que quiero modificar, que por ejemplo son esta, ¿no? Pues este lado a lo mejor es muy oscuro. Voy a probar si lo hago un poquito más luminoso y para eso lo que hago es añadir el tono intermedio de luz. ¿No vaussisor o mucho más,¿no? I change this color he cambiado este color y veo si me gusta más ahora o antes, yo creo que así está bastante bien de oscuridad, no hace falta darle mucho más ahora por ejemplo, dudas que tenéis siempre, ¿no? ¿cómo puedo fundir esto? vale tenéis estos dos colores básicamente este, que sería el de la luz ¿vale? y el anterior que más o menos debe andar por aquí ¿vale? ¿qué puedo hacer? pues me cojo lo primero el color luz, este y tengo que solidificar esta luz I'm making this light solid because I'm applying it in a sketch way, this is not solid paint or a solid layer of paint and it's quite transparent or like a patch so I'm making it solid in a first stage and now I'm taking the color and the previous color this one with this medium tone which is more or less this one and with a tone between those two and I'm adding another layer and I'm brush stroking in both directions and I'm not using a very diluted paint you can see that it's not very diluted in the wet palette and also in my nail it's not super transparent but the correct color I apply it in a short brush stroke in the correct area make it look more or less smooth and it's only a first stage and now I'm stepping more back to the previous color this one or less and you can even add more orange if you want and once again not too transparent be careful with the load in the in the brass because if it leaves a big drop of color it makes more difficult to blend but once again going up or going down depending on what you want to achieve you can blend the color a bit more and go one one more time again up and adding different layers of color with different dilutions you can achieve finally the blend that you want in this case I'm erasing erasing the the final light because at the end I prefer to do that because it's more comfortable to me to blend everything in this way lose a bit of the maximum highlight but I can add them at the end in the point that I want because I know I know that this is the area with the maximum highlight because I have seen it in previous steps I don't know it So when I start recuperado todo, ya han dado unas luces al final. De aquí van todas en la dirección de la luz siempre y terminan en el punto máximo de luz. Ahí. Y insistís un poquito hasta que tengáis la luz final. Evidentemente, a color más claro, más cuidado tenéis que tener a aplicar con la dilución, porque si es muy diluido prácticamente no va a cubrir y va a generar un parcheo. ¿Vale? Es que es muy pequeño el casco, para que lo veáis bien, bien, bien. A ver ahí. Ahí en teoría lo sigue. Bueno, ahí tenéis el... ya está. Y si queréis le podéis añadir un poquito más, claro. Le metéis otro puntito más de luz. Hola, Hugo. ¡Hala! Por ejemplo. En sombras máxima jugarías con verdes. Bueno... Sí o no, depende. Es que, por ejemplo, en la zona de las sombras que van a ir ambientadas o que van a tener influencia de un color azurado de la cueva verdoso, pues a lo mejor ahí sí que puedo meterlos. Verdes. En este caso, para el resto del bronce, pues podría meter verdes, pero realmente lo que he metido son, sobre todo, morados. O marrones de moratado. Entonces, si le metes verdes, pues sí, lo puedes hacer. Porque al final es un complementario también de naranja. Te va a dar contraste. Pero te va a crear otro tipo de sobra distinta, que a lo mejor no es lo que quieres. Yo, en este caso, no quería exactamente eso. Quería una cosa como más pulcra y menos tonal. Bueno, habéis visto el fundido. No, que tampoco es una cosa muy complicada. Ahora lo que hay que hacer es ir aplicando lo mismo en el resto de las zonas con brillo. Gracias. Puedes hacerlo a través de, incluso, de líneas, que por aproximación de color, al final os generan una transición. O incluso os pueden dar lugar a brillos desplazados, como brillos, ni siquiera son secundarios, o son terciarios, o, no sé, o más, en diferentes áreas del casco, que os pueden resultar enriquecedores o no. Entonces, luego los juzgáis también según vais pintando. Pero siempre, ya en este punto, si veis, estoy perfilando continuamente. Añado color, perfil, añado color, perfilo. Aquí, como se está quedando como todo súper brillante, pues voy a recuperar un poco del color anterior. Intermedio. Aquí, por ejemplo. Aquí nunca va a ser un color excesivamente oscuro para esta zona, pero puede quedar muy oscuro dependiendo del nivel de luminosidad que tengamos. De hecho, fijaos que es un color intermedio y mirad que oscuro se ve en comparación con el resto de brillos. Vale. Voy a quitarlo un poquito. Y voy a meter un poquito de sombra ahí arriba. Y este brillo más suave. Aquí vais tanteando un poco, viendo de qué manera los brillos pueden irle mejor o peor a cada parte del reflejo. Cuando hayáis hecho 18.000 de estos, pues os salen más o menos solos. A mí todavía no me sale solo, de hecho, o sea que... Y entonces, sencillamente, pues vais tanteando un poco diferentes niveles de brillo para cada parte. I'm playing with the different values of the color. With different colors. To create the brights in the helmet. This is a matter of... Try and try and try to find the correct bright in every part of the helmet. And, obviamente, if you have painted 100 non-metallic metals, in this case copper metalic metals, you will find this faster than me, and faster than the previous time. But, if not, I recommend you to do that. To play with the lines, to put them in different areas. Focus always in the main view, this one. And testing, in some way, if it works or not, by looking at the figure in the distance, or maybe making a picture with the phone. And see if it is working or not. Y, por ejemplo, pues digo, venga, pues añadimos el color. Y, por ejemplo, añadimos un poquito más de brillo al casco, para que no sea una forma como tan... tan fea. Goodbye, fear, and thank you for watching. I hope you find interesting the rest of the streaming, and I hope you will support us in Kickstarter with your gift for your boss. Ok? So, bye bye. Aquí, por ejemplo, pues eso, añado más brillo. De aquí también, porque es una esfera. Es otra manera de interpretar el casco al final. Creo que puedo hacer más molón o no, ya veremos. Si no me vale, pues tendré que repetir y ya está. Yo creo que sí. Fijaos que aquí sigo con la línea de la luz, el borde. Creo que funciona especialmente bien en los metales. Tienes tu perfilado normal, tu perfilado de sombra, pero luego además de alguna manera rescatas y defines aún más el brillo y el volumen del... del casco siguiendo esta línea, que es por donde, digamos, viaja la luz. Y aunque no es del todo realista, pues también te añade esa definición extra. Esta de aquí atrás, por ejemplo, no la voy a hacer tan brillante, con lo cual voy a cogerme un color anterior, un paso anterior de la luz. Y voy a crear ese brillo secundario. Y es más pequeño, y además se queda aquí ya cortado y ya está. Este me gusta, y este creo que le puedo realizar un poco más por aquí. Voy a repasar perfilados, que se van perdiendo. Los perfilados grandes enemigos. Yo los odiaba hasta que me tuve que perfilar un ejército entero de ángeles sangrientos, un encargo que tuve hace muchos años. Era un sueco. Eran un montón de ángeles sangrientos. Y todos tenían desgastes de batalla de armadura, escraches. Y yo para aquel entonces, además, perfilaba a todos, que ahora no lo hago. Entonces, claro, me tuve que perfilar, pues imagínate, miles. Y no es una sagración, miles, literal. Al principio, pues era abominable, porque claro, no le cogía la dilución, te faltaba precisión en el trazo y tal. Pero claro, cuando llevé hechos 2.500 scratches, pues resultó que ya los hacía con la gorra. Y entonces ya las figuras como este tipo, pues me las perfiló con mucha facilidad. También creo que el error es que perfiláis una sola vez. Y entonces tenéis que perfilar, como he hecho yo al principio, y luego, digamos que vuelves a perfilar sobre el trajo que ya has hecho. Entonces poco a poco le vas afinando cada vez más. Incluso puedes recuperar perfilado, digamos, el del otro lado, ¿no? Así que aquí lo he hecho muy gordo, pues lo que hago es rellenar desde aquí y luego más fino. Otra manera también de hacerlo. Pero bueno, perfilar al final también es una cuestión motriz, es como cuando eres pequeño y te hacen pintar sin salirte de la raya, ¿vale? Eso todo lo hemos vivido en el colegio. Pues esto es lo mismo, es motricidad pura. Se adquiere, pues, pintando. Y ya está. Y conociendo mejor la dilución y todo eso, claro. Pero eso nuevamente es pintando. Así que al final todo se resume en que hay que practicar y pintar. Y ya está. Ahora, como esta zona ya la tenemos más o menos resuelta, ¿vale? Más o menos. Lo que vamos a hacer es irnos a otras partes de la figura que todavía no lo están, como por ejemplo estas. Entonces aquí hay que empezar a dejar esto más o menos pulido. ¿Veis que cogiendo el color adecuado, básicamente, casi haciendo líneas, vas fundiendo todo. Entonces tampoco necesitas ni una dilución especialmente buena, o sea, buena alta, ni ser súper exacto en la trazada, ni nada. Ahora, más o menos, se van completando. Si en algún punto os queda un poco más cortado y no lo queréis, pues tenéis más cuidado y ya está. Pero vamos. Ahí se queda bastante bien. Y aquí lo que voy a hacer es meter el brillo. Aquí. Pero. Cortadlo aquí abajo. A ver cómo queda. Y no me gusta, pues lo eliminaré. No me gusta. ¿Veis? Pues ya está. Ala. Bueno. Muchas gracias pintando en miniatura. Pues que no sé cuál de todos eres, pero vamos, que sí, que tengo pendiente un podcast si queréis hablando sobre esto y otras cosas. Y nada, muchas gracias por todo y por estar viendo el estilín, ¿vale? Ala. Nos vemos. Chao. Ni tampoco lavados, efectivamente. No hacen falta. Bueno. Aquí, como me he cargado un poco la luz antes, pues te voy a volver a añadirla. Aquí sí que... Tendrá que mirar un poco. Bueno, yo creo que sí. Voy a recuperar aquí este punto de luz. Voy a perfilar. Voy a recuperar la arista. Lo mismo con eso ya nos vale. Todas las aristas recuperadas. Y aquí voy a añadir un brillo. Un poco el truco también para este tipo de brillo es que los añadimos, pero luego en el perfilado los engrosamos. Entonces son como una línea que sale del perfilado. Ahí. Y se quedan como más integrados. Y ahora el frontal. Se lo voy a poner otra vez a Ulgron porque, si no recuerdo mal, tendríais un poco hacia delante el casco porque queda... Es como más... Como un casco antidisturbios. Vale, no, pero se queda justo en... A ver. Hola, enfoca. Ahí. Vale. Vale, pues esto se queda plano de luz. ¿Veis? Digamos que le pegaría aquí. Y este, pues es prácticamente tan frontal. Entonces aquí voy a meterle el contraste con esto y de aquí voy a sacarle la luz. Pero entre medias metemos alguna variación de reflejo para que no quede totalmente liso. Que sería uno metálico, digamos, de estos simplificados. Tenéis preguntas, chicos. ¿Alguna pregunta sobre el proceso? No puedo creer que soy un profesor súper bueno y no tienes ninguna pregunta. De broma. Es una broma. Me vuelvo aún con un poco de sombra. Se lo metemos aquí para que dé el contraste. Toma. A lo mejor es hasta demasiado. ¿Cuánto tiempo te podemos tener aquí? Pues hasta las nueve y media, por ahí, no sé qué cosas. Nada, las nueve y cuarto. Bueno, quince o veinte minutillos más me quedo y ya está que por hoy es suficiente. Desde las diez de la mañana ya me merezco un descanso. Y cenar, que tengo más hambre que el perro un ciego. Si a Rosa le gusta el contraste no hay nada más que hablar, entonces se deja el contraste ahí. Bueno, ahora es seguir el mismo proceso que hemos hecho antes, o que es que he hecho antes, vamos, de ir modulando diferentes reflejos. Aquí sí me interesa que un reflejo fuerte a lo mejor esté aquí arriba, porque si está abajo en la nariz, bueno, lo que es la cara es bastante luminoso. Entonces a lo mejor no me interesa mucho que tenga el reflejo ahí. Voy a intentar meterlo aquí. Y ahora ya vemos si lo tenemos que graduar un poquito o no. Y de hecho este reflejo también lo voy a marcar aquí ya. David, tío, alguna pregunta tiene que salir. Es imposible que nos salgan. Bueno, lo que a mí me gusta es responder preguntas, creo que era aficionado a responder los textos que te mandan por correo en los tiempos de Messenger. Bueno, aquí fundo un poco este brillo añadiendo líneas, de hecho, mira, me lo cargo un poquito, un poquito o bastante. Ya luego veo si lo recupero o no. Y esta sombra aquí, por ejemplo, es demasiado brusca. Voy a hacerlo un poco más suave. También así. Y aquí voy a meter un tono intermedio. No quiero meter luz. De hecho, a veces ese detalle de luz final se lo ganamos a través del perfilado. En vez de meterle mucha luz, lo que hago es que yo ahora lo perfilo bien. Y cuando lo perfile bien me va a ganar un extra de contraste o luminosidad o como queréis llamarlo. Aquí el brillo, por ejemplo, sí que se lo voy a recuperar porque creo que le quedaba bien. Fijaros que es una línea prácticamente lo que hago. Yo cambio mucho la posición de la figura cuando pinto para hacerme el trazo más sencillo. Es una cosa que os recomiendo. Y aquí, pues dependiendo de los aficionados que seáis o no, a que quede hiper relamido, hiper fundido, pues ya podéis coger pintura más diluida. En este caso ya es una veladura. Y podéis ir descargando el pincel. Eso sí, tened cuidado con eso. Podéis ir ajustando. Cada transición. Vale, quede un poquito más fundida y demás. En el caso de no metálicos de este tipo, yo no creo que sea necesario que quede hiper fundido siempre. Lo que sí creo es que hay partes que sí que tienen que quedarlo. Pero hay otras que no. Aquí voy a añadir un poquito más de sombra. O a lo mejor más que sombra, añadiendo de un brillo. A ver. Y va al revés. Y va a añadir un poquito más. Vale, por la parte de atrás. Voy a dejar esta así. Que ya más o menos funciona. Vale, voy a perfilar todo un poquito más. Que eso es muy importante en los no metálicos. Se lo ponemos a gulgron y nos vamos a la parte de atrás. Así respondo esa pregunta. Que además yo creo que es un adudo un poco que tenéis todos. Aquí evidentemente falta todavía mucho trabajo. Se le puede meter bastante chicha. Pero a nivel general el cobre ya está funcionando. Entonces, pues bueno. Es un poco lo que quería enseñaros hoy pintando estas piezas de gulgron. O en este caso el casco de gulgron. Era como hacer el cobre. Uy. Ah, pensé que se había ido ahí de... No sé si me estáis... Bueno, espero que sí. Porque me ha hecho un par de estaños la pantalla. Está diciendo que lo quería explicar un poco lo del cobre. Cómo hacer el cobre y cómo hacer el no metálico. Bueno, pues eso más o menos sí que está. Y ahora ya no vamos a otras dudas. Vale. Perfecto. Preferado el sombre, preferado el luz. Los dos, por ejemplo, hay que dividir ahí el... Bueno, evidentemente los planos estos. De las figuras. Que normalmente hay este. Que normalmente os olvidéis de ellos. Esto, por ejemplo, es un plano de sombra. Pues hay que marcarlo en sombra. Vale. Bueno, y aquí tengo una piedrecita que eso ya es harina de otro costal. Faltaría esto por rematar bien. Y luego por rematar bien todo esto y tal. Y bueno, ya veríamos. Vale. Parte de sombra, por ejemplo. Así que va pareciendo un cobre. Pues básicamente vas a tener que seguir tirando con los mismos colores. En este caso. No son marrones. El problema que tengo yo es que yo para esta figura, la parte de sombra no es una sombra. Es una sombra que tiene una luz. Que es una luz azul. Y de hecho... Si os fijáis, la parte de sombra del cobre, ¿veis? Tiene una influencia del azul. ¿Por qué? Porque al final está pegando una luz azul por el lateral. Entonces, según va apareciendo, el cobre pues tiene esto. Si fuese un cobre en sombra a sombra, lo que haría sería trabajar con marrones muy oscuros y centrar los reflejos en que sean casi tonos intermedios. A ver si vuelve a la vida el enfoque. A ver si vuelve a la vida el enfoque. De ningún sitio. Es una luz casi secundaria. Entonces, el contraste y reflejo que puede tener no puede ser el mismo que una que le mete de frente. Es decir, si tú tienes una esfera de metal a la que le metes con un foco, el foco te quema. De hecho, mirad. Me voy a quitarle un poco de zoom y voy a cogerme... ¿Qué tengo por ahí que brille? Esto. Vale. Este es mi bote de pintura limpia, como veis. Esto es el metal. Si yo le meto con esto, evidentemente esta parte de aquí, que sería el equivalente a nuestra parte de luz del casco, ¿vale? Pues tiene todos los brillos. Pero en cuanto yo... Yo no tengo este foco metido aquí. Es decir, si yo le meto... Tengo el foco aquí y de hecho le voy a hacer una foto con el móvil por el lado que no le da la luz. Los brillos que tiene no son los mismos. No son igual de fuertes. A ver. ¡Qué despliegue de medios! Es increíble. A ver. Yo le voy a una foto de aquí. Ahí se ha salido. No, no ha salido. Pero voy a intentarlo. Ahí. Perfecto. Mirad. De frente tenemos la luz, ¿vale? Esa es la luz que hemos hecho normal para el cobre, ¿vale? Pero por detrás... Que me va a darle brillo a esto. Por detrás no tiene ese nivel de brillo. ¿Vale? El contraste es mucho menor. En el frente tenía una línea blanca. Que era el brillo de que le pegaba el foco. El casque es, digamos, el casco, ¿no? El que le da aquí, pum, brillo. Pero aquí detrás no tiene ese nivel de luz. Que es esto. Por lo tanto, si yo quiero que detrás siga apareciendo un cobre, lo que tengo que hacer es pintar un cobre oscuro. Un cobre al que no le da la luz y no tiene esos reflejos tan fuertes. Es decir... ¿Dónde está mi pincel? Aquí. Es decir... Que si esta es la zona de sombra del casco... Pues a lo mejor es suficiente con que meta sombras ya con negro. Incluso a lo mejor aquí sí que es un buen momento para añadir lo que decidís antes. De meter unos tonos verdes, quizá. Para que la sombra sea distinta y la interpretemos como distinta. Estos son tintas, ¿vale? Estos son tintas negra y tintas verdes de escale. Con esto voy a añadir... A ver que se vea. Un puntito más de contraste a esto. O sea, si esto ya parecía oscuro... En cuanto yo le meta ahí... Ahora, a ver, aquí tengo el corte. Por ejemplo, aquí, ¿vale? Imaginaos que aquí quiero hacer una luz secundaria para atrás. Y aquí meto sombra. Pues toma. ¿Vale? Y esto ya es una sombra más fuerte. Que es lo que tenía. Pero luego... La luz, mi luz... Ya no va a ser esta luz. Ya no voy a usar esa luz. Voy a usar esta. Como luz. ¿Vale? Porque dependiendo de en qué parte estemos... Y eso es una cosa que he repetido muchas veces en todos los vídeos hasta la saciedad. Lo que en un sitio es sombra... En otro puede que sea una luz. Entonces... Lo que en el otro lado es un tono medio, aquí... Fijaos. Es una luz. ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete! ¿Y qué puedo hacer entonces? Una vez que seco esto, añado un puntito más a lo mejor de iluminación, pero fijaos lo que estoy aplicando. Estoy aplicando esto ahora, que está muy lejos de esto, que es nuestra luz máxima en la parte luminosa. Aplico esto, lo concentro también, es decir, sigo la misma idea que en el caso anterior, que es hacer líneas o incluso perfilo con este color. E incluso pastelo con el rosa, con el salmón y añado brillo si quiero, pero fijaos que el brillo no es un brillo blanco, es un brillo muy lejos de realmente el brillo que tenía aquí. Y si yo pongo este color aquí, va a quedar casi oscuro. También puede eliminar saturación, es decir, como es una zona de sombra, cuando el ojo no percibe luz, pierde color. Perdón, que me he ido de esto. Cuando el ojo no tiene luz, tiende al blanco y negro. De hecho, en la oscuridad lo que mejor percibe es el verde. Entonces, si aquí no hay luz, es una parte de sombra, pues en vez de jugar mi transición de cobre con marrones muy naranjas, uso un marrón menos naranja. Perdón, porque no estoy traducido, no olvido de la parte absoluta de esta parte. Estoy pintando la parte del ojo del cobre, y las personas españolas me preguntan cómo pintarlo, cómo pintarlo en una parte del ojo del cobre. Y en la forma en que el rojo se vea como el cobre. Y en decirles que primero necesitas un poco más fuerte en esta parte Y también tienes que cambiar un poco la paleta Puedes usar los mismos colores, pero dirigirlos a un color menos brillante Este es el paso anterior que he hecho en el helmet O puedes variar el color y elegir otros que son menos saturados Porque en la oscuridad, nuestro eye pierde la capacidad de percibir la saturación del color Y tendrá que ser blanco y blanco Así que, variando estos tonos oranje Ahora estoy tomando pure mahogany, en vez de mahogany y oranje Estoy creando menos saturados, más pastel Y puedes ver que se ve más pincel, más pincel o de un color similar Y los colocamos en la misma manera que los otros Y has visto en los últimos minutos el ejercicio del pot, el pot, con la luz y las pegas de la luz Estoy explicando que en una área lenta, cuando la luz está caliendo tu objeto, tu objeto, tu objeto, tu objeto, directamente Tienes una brillante brillante Pero si vayas y vayas a miras en la parte del pot, del pot o del metal Ves que no es tan brillante como en la parte del frente Vale, como decía Estos son, digamos, los brillos que tengo en la parte de atrás Que ya son diferentes, tienen menos saturación Se han ido a colores más rosados, más amolatados que en el frontal Porque perciben menos luz Del entorno, ¿vale? Entonces no puedo hacerles la misma saturación y el mismo brillo que en el frontal No tiene ningún sentido Pero, para que veáis Bueno, pues aquí veríais la parte de atrás de un cobre, digamos Si quiere enfocar Estoy explicando justo ahora la diferencia entre la parte de la parte de un cobre y la parte de la parte de un cobre This shadow is too strong This point now I can reduce it a bit Vale, pero bueno, veis más o menos, ¿no? Aquí sigue pareciendo cobre Pero es cobre oscuro Cobre en una parte de sombra Y si quisiese añadir un brillo de la luz ambiental y todo eso que tengo puestas en la figura Pues eso es más fácil Porque realmente lo único que tenéis que hacer es plantar el brillo equivalente de aquí Sería el brillo del azul En este caso, por ejemplo, puede ir aquí Vale Y una vez que lo tenéis plantado Y incluso podéis hasta perfilar un poco por los bordes Porque al final la luz viaja, ¿no? Por las aristas Ahí sencillamente es ir oscureciéndolo y dándole otros tonos En el caso del cobre, como es un color que tiene mucha cantidad de rojo Porque al final es anaranjado Pues podemos usar un poquito más de morado Para oscurecer Es decir Yo tengo este es el que he aplicado, ¿vale? Este es el color que he aplicado para hacer el brillo ambiental Y porque el cobre tiene mucho rojo en este mix Porque el rojo tiene parte del rojo en algún modo We can use a dark brown with purple To make the transition between colors This is very rough, ¿ok? But this is just to see the effect Estoy siendo un poco brusco Pero es para que veáis el efecto, ¿vale? De cómo se podría meter el brillo Y sencillamente vamos oscureciendo más Hasta que igual, ¿eh? El color que tenemos aquí en la sombra En este caso es un reflejo muy negro Pues pum Ahí ya lo iguala O incluso puede quedarse medio cortado O sea, tampoco queda mal ¿Sabéis? El brillo, perdón Medio de cámara y no lo habéis visto Bueno Que básicamente, bueno Simplemente aplicas las... Madre mía, con el enfoque Qué odisea Aplicáis el azul Y las diferentes partes del azul Azul más amoratado Azul con el más marrón Y azul casi negro Y tenéis el degradado Entonces estos indientes El brillo que ha metido En el lateral, ¿vale? Del casco Entonces vamos a ponérselo a gulgron Y vamos a ver un poco Cómo queda todo Todavía le quedaría trabajo Pero Vamos a poder ver Que Ya le tenemos Más o menos Voy a poner un poquito de blu-tag Porque es que si no se mueve Ahí Vale Y ahí le tenemos ¿Vale? Tenemos el Copper frontal Que es el que Nos interesaba Para la vista principal Y según lo giremos Que esto habría que refinarlo Evidentemente Tenemos un cobre Oscuro ¿Vale? Un cobre de sombra Y en otro lado tenemos El golpe de luz Ambiental Que tenía en el casco Que evidentemente Es muy fuerte Comparado con este Pero bueno También habría que modularlo Pero sí que me vale Para ver Que en la distancia Ya me está funcionando todo Esta parte Habría que oscurecerla más ¿Vale? Porque está muy luminosa En comparación a esta Esta parte Esta parte es demasiado luminosa En comparación con esta parte De la figura Porque esta parte Es un poco más Dark O es un lugar En un ambiente más Darker Ambiente Pero esta otra parte Es bastante buena En términos de Valio Y brightness Es muy bien Y incluso esta parte Podría ser usable Para nosotros Porque Solo tenemos que Másar un poco De la luz Aquí But the overall Looks pretty good Así que bueno Pues ese es el Proceso que hemos tenido De pintar el casco De bulguron Y bueno La hoja La ha dado bastante bien La una y media Me da tiempo para ir a cenar Y además Habéis visto Cómo pintar Copper Cobre Cómo pintar Cobre por detrás Oscuro Y cómo pintar Cobre con un reflejo O sea Que ha sido bastante productivo No sé si tenéis alguna pregunta Yo creo que lo veamos Vamos a dejarlo aquí Está bastante entretenido Evidentemente Esto podéis darle Más horas Las que queráis Hasta terminarlo Y bueno Si os ha gustado Imagino que podemos hacer Otro streaming más adelante La semana que viene Con otra figura O lo que sea Para que la veáis también Y apliquemos otras cosillas Yo creo que puede estar Interesante Lo dicho Si tenéis alguna pregunta Pues soltadla Mientras que las leo Aparecen Que va con delay Pues os invito a todos A que le hacéis un vistazo Al Kickstarter Yo creo que es un proyecto Súper bonito Son figuras Que hemos diseñado Con mucho cariño Y que además Tienen una cosa bonita Que las ha diseñado Alguien que pinta Que en este caso yo Y que además En mi experiencia pictórica Siempre me he sentido Muy frustrado Porque las figuras Que cuando las Te enfrentas a ellas Cuesta mucho Conseguir lo que quieres Y a más compleja La figura Encima peor Y muchas veces Los escultores Tienden a hacer Figuras muy buenas Pero que son Digamos de alguna manera Como una promoción propia De lo que son capaces de hacer Y eso Actúa en detrimento Del pintor Porque el pintor No siempre es un pintor Que es capaz de interpretar Algo muy complejo Entonces cuando Víctor y yo Hemos trabajado sobre las figuras Pues hemos trabajado En base a diseños E ideas Que simplificasen En la medida de lo posible La La tarea del pintor Como estoy hablando Voy a cambiar de cámara Ya está Por eso Queríamos simplificar La tarea del pintor En lo máximo posible En el sentido de que Si no fueses un experto En pintura Pudieses Disfrutar de la figura Pues con tus medios Al final Pues que si son Tú manejas bien el aerógrafo Y la capa base Y poco más Porque estás empezando Pues fantástico Es una figura perfecta Es una figura que acepta Muy bien el aerógrafo Es una figura que acepta Muy bien el pincel Es que no tiene Pero si eres una máquina Y quieres espallar Todo lo que tú quieras En la figura Pues tienes superficies En las que trabajar Textura, microtextura Microdetalle Reflejos de mil tipos Tatuajes Freehands O lo que quieras Y además Con el de personalización Muy alto de la figura Porque la puedes cambiar Pues eso Poner el casco Que tal el casco Hombrera Si no hombrera Martillo Hacha Ballesta El mago Con un hechizo grande O un hechizo pequeño Para hacer un efecto de luz O no un efecto de luz O el bastón O el pergamino Para hacer un frijano al pergamino Como he hecho yo en el box Ahora es que no sé Creo que tienen tantas opciones Que son tan bonitas A la hora de interpretarlas Como vosotros queráis Que ya te digo Recomiendo que Echéis un vistazo Aquí el Kickstarter Que no tienes por qué comprar cuatro Que podéis comprar unas Y no queréis No estarían demasiadas figuras Pero yo creo que Simplemente una de ellas La que más os guste Merece la pena Al final tenemos mil figuras En el armario Y de verdad que creo que esta Merecen la pena En el sentido de que son Vais a disfrutarlas pintando Un montón Porque yo de hecho Hacía mucho tiempo Que no disfrutaba pintando figuras Porque al final Cuando se convierte en tu trabajo Pues no se disfruta tanto Y porque además Yo soy un rayado Y me pongo a pintar Y le doy mil vueltas Y me embosqueo Y no sé qué Y estas las he disfrutado un montón Y eso es que Hace pintado A todo trapo Porque ya hemos justo De tiempo Intentando hacer cosas Incluso diferentes Y es que Lo que más feliz Me hacía pintando Era decir Joder He acertado Hemos acertado En el diseño He acertado Dándole la hamburga A Víctor Con no sé qué Y Víctor ha acertado Plasmando un tipo De escultura Que no es lo que suele hacer Porque no es tan Hiper detallada Y rebuscada Es una figura Muy divertida de pintarlo Te lo digo Con toda la sinceridad Entonces Dale un vistazo Y si nos puedes apoyar Pues oye O lo agradecemos infinitamente Y compartir y demás Los ingleses Nos hemos terminado Aquí No sé si Tenemos alguna pregunta No No Yo recomiendo Que veáis un vistazo El kickstarter Hemos diseñado Las figuras Con todo nuestro amor Y nuestra experiencia Y esto es Lo que creo Es muy importante Porque las figuras Han sido diseñadas Por un pintor Que es yo Y este hombre Con dos dedos Creo que Hay muchas Cosas que son positivas Porque Son diseñadas Para Focuse En Tu No Focuse Para Boost Tu habilidad O Tu percepción De la pintura Puedes El cut Es Me Me No Me No Me No Quiero decir Que Las figuras Son perfectas Para pintar En cualquier Llevo Si Si Es Rookie Puedes Puedes 取 Advantages De Que De Técnic Que Puedes Contralar Más Como Airbrush O Base Coats Y Vosis No 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 Porque Las figuras Están Painted Selen Ejolajable Y Esto Es Algo Que A Que Es Que As No Focuse En That Because The Scapitor Many Times Or Most Of The Times Are Showing sus habilidades súper bien, pero esto no es siempre algo que encaja muy bien con las habilidades del pintor, porque no todos los pintores son pro-painters, y en mi caso, por ejemplo, yo soy profesional en este caso, pero me encuentro muchas veces frustrado en los pintores de pintura, porque esto es mi personalidad, pero siempre estoy peleando conmigo porque no es lo que quiero, o que esto es muy complejo y no sé cómo interpretarlo, y en este caso, las figuras, cuando estoy pintando para la box art, estaba muy feliz porque, una cosa especialmente, y esto es porque estoy disfrutando mucho mi propio diseño de las figuras, o nuestro diseño de las figuras, y creo que esta es la clave de estos modelos, y la razón es porque tienes que mirar a la kickstarter y apoyar a nosotros, al menos con una figura, porque puedo asegurarles de que no te regretas pintar una de las figuras, por supuesto, no importa si eres un novio, o si eres un super expert, te gustarás disfrutando las figuras mucho, y si pudieras unlockar todos los objetivos, te darás una figura con 10 diferentes opciones de equipamiento para crear tu propio héroe, así que no te preocupes con eso, y como ya lo he dicho, espero que te apoyas en kickstarter, y bueno, gracias por ver, y conmigo en el streaming, y si no estuvieras en el streaming, gracias por ver más tarde en youtube, follow the youtube channel, because we are going to do more things like this, in the future, and maybe next week, and well, anything else, no, ok, thank you for watching, chicos, me despido, seguidnos en el canal de youtube, The Emotion Creation, que vamos a ir sacando más cositas, vale, os avisaremos de más streaming y demás, gracias por estar conmigo pintando en esta tarde noche, espero que os haya sido muy útil, creo que sí, hay gente por ahí diciendo cosas, coño, Álvaro, joder, podrías haber venido antes, macho, llevo una hora y media pintando ya, a ver si nos vemos, anda, y nada, bueno, gracias a vosotros, lo he dicho, no hay preguntas, me doy por gran profesor y gran explicador, no hay preguntas, no soy culpable, o soy culpable de explicar bien, no lo sé, espero que sí, así que nada, bueno, lo he dicho, muchas gracias, nos vemos en el próximo streaming, y bueno, pintad mucho, idos a Kickstarter, compartidnos, por favor, y esperemos que todo vaya muy bien, y si no, nos vemos la semana que viene con otro streaming, vale, chao, chao, bye, bye. Chao, 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 chao.